Ya que estoy Ya que estoy Te lo decía por eso porque digo a lo mejor Le interesa Unir De alguna manera Porque yo quiero hacer de mi De mi disco rollo comuna Si O sea una comunidad más Más tocha Una comuna hippie También podemos hacer si quieres No pero es que yo que sé Empecé la idea Con la antigua administradora Pero pues Supongo que Que no salió Que no salió No salió No salió Ya te contaré un día de estos No me he pasado con la Antigua Admin Prefiero no contar No decir ni el nombre La verdad Ah, no Uy Uy Pero encima Baja Baja Mira, baja Baja o te bajo Esa es Es Jesucristo Jesucristo Esa hostia Hola Ah 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 Oh, madre, coño. Claro, podría haber entrado por ahí, pero ni la he abierto, o sea, he entrado por el techo, pero bueno. Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, mira, me saluda y todo. ¿Qué tal, Kogba? ¿Todo bien? ¡Amigo! Mira, no te voy a matar, me has caído bien. Hola. 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 ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven, pelo oscuro, menuda, con malas puntas. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido y después se largó. Maldita sea. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti. Y Samir, ¿para qué me dejaría esto? Bueno, no sabría decírtelo, pero me pidió que te dijera nunca más. No sé qué diablo significa eso. Segundarias. ¿Vas por ahí con un fusil? Sí. Deberías ir a ver a Rupert, nuestro armero. Ese tío es capaz de convertir una pistola de juguete en un abús. Me interesa. Secundarias por aquí, por allí. Secundarias por allí, por aquí. ¿Oyes esa música tan alta? Alguien le ha dado volumen a propósito. ¿Por qué será? Ese tío quiere que lo maten. ¿Qué le está tocando? Crane, qué gusto verte de nuevo. ¡Coño! ¿Spike? ¡Coño! ¿Cómo has llegado aquí? No fue fácil. Brecken, te manda saludos. Escúchame, de ahora en adelante podrás encontrarme siempre aquí, ¿sí? Tengo lo mismo que tenía en los barrios bajos. Así que úsalo si quieres. Sí, gracias Spike. No hay de qué, colega. Hasta la próxima. Al menos no has terminado con otra cosa. Así que... Queda... Queda perdonado. Lo he pensado... Sí, no, pero cuando has visto que prácticamente te he succionado el alma con mi mirada has dicho... ¡Uy! ¡Uy! Creo que no. Creo que no. Oye. Hijo de puta. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Nada. Troy, soy Crane. ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo. Xavi ha arreglado lo de las interferencias y... Será mejor que vuelvas aquí de inmediato. Tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera. Tienes que verlo con tus propios ojos. Ven. Ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio. ¿Fuera dónde? Yo solo veo pájaros. Hola. ¡Pájaro! Y eso me está matando. ¿Cree que podría hacerlo por mí? Por favor. Sería un gran gesto cívico alabado por decenas de personas. Puede que incluso docenas. ¿Y qué tendría que hacer? Simplemente redireccionar el flujo del agua. Eso es todo. Nos sería de gran ayuda. Y volvería a poner en marcha nuestra preciosa fuente. Ya, ya. ¿Y qué quiere que haga entonces? Muy bien. Fantástico. Solo tiene que ir a tres estaciones de bombeo y accionar las válvulas. Mire, le mostraré dónde están. Vale. ¿Gamas secundarias por tal o no? No. ¿Por qué siempre son tres? Ya. ¿Tres o cuatro? Nunca es. Ve aquí y haz esto. Siempre es. Ve aquí y haz estas tres cosas. ¿Por qué tengo una misión que se llama Eres Creyente? No, no lo soy. Y se va corriendo. ¡Yay! ¡Yay! No, 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 no. ¡Vámonos! Señor, ¿por qué tienen la...? Señor Señor Se por qué estás aquí ¿Por qué? Tu nemesis te espera Lleva mucho tiempo esperando ¿Acaso lo conoces? Una vez quiso usar mis visiones en su beneficio Pero no comparto mi don con hombres como él Contigo, sí lo haré ¿Y cuánto me costará? El precio será muy alto Pero no me pagarás a mí Ahora irás al río Hay una belladona picante que se muestra solo a la luz de la luna Las llamas de sus brasas permiten al buscador atravesar el velo ¡Qué locura, eh! Tráeme varios tallos de esta planta Puede que lo haga, pero tú deberías apagar la música Llama la atención Aquí solo entra lo que yo quiero que entre Ahora Debo prepararme mentalmente Exacto Mira, me va a drogar, pero me va a drogar los huevos de señor Espérese Hola Hola Ay, me va a drogar, pero me va a drogar los huevos de señor Un poco, la verdad. Ah, bueno. ¡Yoy! 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 ¡Yo no quiero apagar la luz! Seguro que es un power-up. Exacto. Yo acabo de encender la luz. No apagarla. Ah. Por lo que sea, ha funcionado. ¿Tú? Vale. ¡Ah! Bien. No hay power-up. No hay po... Quita el medio. Era up. ¡Uy! Agradecido con haber hecho todas las secundarias en la otra zona para tener el gancho tan pronto. Hola, buenas. Disculpe. Perdón. Zona privada. No entrar. Perdón. Disculpe. 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 Sí, muy majo. Tengo uno a la izquierda que está esperando también. ¡Hola! Hola. Disculpe. 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 Lo he roto, ¿verdad? ¡Ah, no! Disculpe. 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 ¡JORRE! ¡Vuela, vuela! ¡Alabonas! Ni no ni no ni no na no ¿Cómo limpiamos esto? ¿Tengo el jopeta? Tengo el jopeta ¡Sí! Podría... Tengo granadas o molotov Tengo petardos ¡Que me muero! Bueno, pues a la estadounidense ¡Ey! ¡Ey! ¡Señora! ¡Ey! ¡Señora! Ok, pasa buena tarde. Tau. Vale, ya le he visto Vale, ya le he visto ¡Madre! ¡Madre! ¡Suscríbete! 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 Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. Pterodrama. Este era el más fácil, literalmente. Mort, he accionado las tres válvulas. ¡Estupendo! Ahora solo tiene que hacer lo mismo en la estación de bombeo central. Deme un toque cuando esté allí. ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Vale, Mort! ¡Ya estoy en la estación central! ¿Ahora qué? ¡Busque la válvula principal! Supongo que será por aquí No, 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 no No, 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 no Vale